Na na, tross me está viendo Na 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 Y me está sabroseando Na 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 Lo siento adentro Se mete, y se mete, y se mete Na 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 Y me está gustando, ve No, ya estoy diciendo mucha pendejada Según yo iba a tratar de producir una canción Pero me estoy viviendo muy homosexual Puta vida Hola, 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 gente ¿Cómo están? Espero estén bastante bien Pues nada, ya los son yo soy Musk Y se me da mucho gusto, les da bienvenida a este nuevo video Y pues nada, espero este Ay, verga, güey O sea, ese pinche audio, güey Ese pinche pico de audio está más grande que tu verga Y la mía, la de todo el mundo junto Creo que les rompí los oídos, perdónenme Pero pues nada, esta vez estamos en este nuevo video Y esta vez, ¿qué vamos a hacer? Musk, es una incógnita Yo tampoco lo sé No es cierto, si lo acepté, engañé, piñudeo Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer Es que vamos a, pues, contarles una patoventura Puta computadora, mierda Güey, deja de trabarte, culera Y esto, esto pasa cada vez que quiero grabar O que voy a grabar Pero bueno, el día de hoy Eso no nos lo va a impedir La putadera dos mil esta Ey, el día de hoy les vengo a contar una patoventura Que se me había olvidado contarles Y fue algo bastante Que me pasó Y bueno, es que todos sabemos que por aquí Por el Estado de México, cerca de Toluca Hay un lugar llamado La Marquesa En lo que es México En este fantástico lugar Hay hadas, príncipes y putas princesas Ah, sí Sobre todo las princesas No, no es cierto No hay príncipes No, no es cierto Tampoco hay, hay princesas ¿Así? No, no sé No me he metido Pero bueno, el chiste es que En este lugar es pues casi tan mórbido Y perturbador Pero divertido Como la de Web ¿Por qué? Bueno, porque en este lugar Es como que bosques, campo Venden quesadillas Venden truchas Venden la mamada Y a veces hay lugares Donde está muy rico Ah, sabe rico Ah El chiste es que también Hay lugares de diversión Y estos lugares de diversión No me estoy refiriendo Al putireo, puterío Putibar Puti, puti lo que sea Puti, putibaño Inclusive hay putibaños Ándale No, esta vez O sea, en este lugar Hay como que lugares Para que hagas O sea, no para que hagas gotcha Sino para que practiques gotcha Para que te sientas acá El master chuf Y bueno En este lugar También hay como que Puedes cabalgar Un caballo Puedes cabalgar un caballo Puedes cabalgar también Al señor del caballo Aunque pues así Tal vez te cobre más Quien sabe, ¿no? Pero bueno El chiste es que En este lugar Pues está muy bonito Está muy cool Está muy kawaii Realmente se los recomiendo Pero lo que pasó aquí Fue lo siguiente Hubo un día Que pues Mi mamá es maestra Y pues Tenía una amiga maestra Bueno, tiene una amiga maestra Y pues Ella tiene dos hijos El chiste es que Por alguna razón Yo y sus hijos Antes nos llevábamos bien Y pues Un día cumplió Creo que 15 años 13, no sé No estoy seguro Puta madre No es mi vida ¿Cuántos años tengo yo? No sé ¿Tienes más años tu hermana? De eso es lo único que estoy seguro Pero bueno El chiste es que Hace mucho tiempo Me invitaron a su cumpleaños El chiste es que Su fiesta iba a ser Pues allá en la marquesa Iba a ver Que cuatrimotos Que caballos Que cocha Que putas A un festín El chiste es que Todo estaba bonito Todo estaba perfecto Yo no quería ir a esa fiesta Y le dije a mi mamá Mamá no quiero ir Y me dijo Oh no Tienes que ir O sea mi mamá no habla así Pero estoy haciendo varias voces Y el chiste es que Pues ya Me obligó a ir Tuve que ir Y bueno Estábamos ya ahí Y dije Bueno ya Me voy a resignar Me voy a tratar De divertir un poquito Así que lo Lo que hice fue Pues Montarme En una cuatrimoto Y es que había algo En el destino Que me decía No no te subas A esa porquería Puta madre Te vas a matar Carajo Coño Verga Con la culo Pero yo no hice caso A esa vocecita del destino Y pues fui Y pregunté Güey A cuánto rentas Las cuatrimotos Y me dijo No es que no hay No hay No hay No existen No las tiene ni Obama Hijo de puta Obviamente pues yo le creí Porque pues si había gente Como que ahí Ya sabes En su cuatrimoto Y me regresé Y dije Bueno Al rato Así que fui a comer Ya comimos Y todo ese pedo Y el chiste es que Mi primo y yo Fuimos a rentar Una cuatrimoto Y también los hijos De la señora esta Así que ya íbamos En la jodida cuatrimoto Del amor De la furia Y la mía era De la muerte ¿Por qué? Bueno porque Déjenme contarles Que la Marquesa Es un lugar Pues ajá Muy bonito Y todo eso Pero también les dije Que es como el Deep Web ¿Por qué? Porque ahí te caes De absolutamente Todo lo que te subas Te puedes caer De un caballo Te puedes caer Del brincolín Te puedes caer De la silla Del restaurante Donde estás Disfrutando tu truchón Te puedes caer De la quesadilla No sé cómo Es posible Pero puedes O sea Imagínate que cabrón está Y bueno El chiste es que Lo inevitable pasó Yo iba muy feliz En la cuatrimoto Iba como todo Un Ghost Rider Y pues iba muy feliz Todo iba bastante bien Dije Oh vaya Esta va a ser La primera vez Que no me caiga En una de estas madres Porque anteriormente Cuando tenía como 3 años La pareja de mi abuelito Se subió conmigo A una de esas madres Y pues la muy pendeja Chocó Y fui a caer A un barranco Y no fue Lo más lindo Que pudo haber pasado Pero eso pasó Y fue verídico Bueno el chiste Es que dije Hoy es el día Soy el jefe Soy el jefe Pero no fui el jefe Y todo iba bastante bien Hasta que se subió A una de las cuatrimotos Un chamaco Como de 17 años En ese entonces Yo tenía como Pero bueno el chiste Es que el wey Lo que quería Era echar problemas Porque según el muy pendejo Iba bien rápido Iba todo acá Chaval Pero bueno el chiste Muchachos Es que este vato Se empezó a meter Así como que entre todos Wey Quería hacerla de a pedo Quería sentirse chingón Y en una de esas Se me cerró a mi Así que volví a dar Al barranco Y volví a caer Si fue la segunda vez Que caía al barranco Pero el pedo Es que enfrente de mi Había como una rampa Más o menos No sé que era Así que el momento De que yo me caí Me quedé tirado Así boca abajo Y después volteé Recuerdo muy bien Ver en cámara lenta Como la pinche cuatrimota Se fue así Pa' delante Y después subí a la rampa Y se volteó Wey Y me cayó en la cabeza Me pegó con el manubrio En la cabeza Y obviamente Y obviamente se me abrió La cabeza Así que pues lo que pasó Fue que fuimos a una Como que ambulancia Express Que andan por ahí Porque realmente Todos se accidentan En esas chingaderas Fuimos a una de esas Putas ambulancias De mierda Y hicieron muchas cosas Conmigo Y me querían coser Y mi mamá dijo No, 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 no Y pues bueno El chiste es que no dejaron Que me cosieran ahí Y pues me llevaron A mi casa O sea yo iba todo Con un pinche pañuelo No me acuerdo que era Era una mamada Iba así como que agarrándome Y me decían que no me quedara Dormida Que porque si no Me iba a morir Y yo así de No me quiero morir Wey Llegamos a mi casa Y llegó mi tía Que es anestesióloga Pero pues O sea sabe Sabe coser Y sabe todo eso Así que lo que hizo Fue que me puso anestesia No, no recuerdo Que me haya dolido Así que puedo aguantar Un tatuaje El chiste es que Estaba yo muriéndome Y desangrándome ahí Acuérdese que Me quitaron mucha sangre Llegó Y pues fue Fue mi héroe sin capa Ese día No me pasó pack Pero me cosió Y no me dejó una alcancía Y no me quedó Como que una cicatriz Así toda fea Donde ya no me crecía el pelo Tengo todo mi pelo De acá atrás O sea se siente como que Un gordito ahí Pero o sea normal Seguí mi vida normalmente Pero pues así fue muchachos Casi me muero ese día Lo cual no me tiene Muy contento Que digan ¡Ya no quiero volver! Y pues bueno Espero que les haya gustado Este video Si fue así no te olvides De dejar tu like Y tu comentario Y pues nada Ya lo sabes Yo soy Musk Salvo una cabrita kawaii Suscribiéndote Y compartir Compartiendolo con tus amigos Y ahora sí Pues nada Ya lo sabes Yo soy Musk Y de aquí me despido Ciao Mamis güey Te mamaste güey Pinche video Bien verga güey No mamos Pinche ahorita Que te sigo en el Facebook Güey El Twitter güey Te mamaste güey Julián Este güey se mamó güey Pinche suscribir güey La verga Fierro perro Si no como Y todo iba bastante bien Hasta que se subió A una de las cuatrimotos Un chamaco como de 17 años En ese entonces Yo tenía como ¡Ah! ¡Cállate de trabarte! O sea es que ya Ni siquiera estoy tratando De moverme Para que no se trabe Esta mierda Pero bueno ¡Puta madre! ¡Mi caja es mierda! ¡Ah! A ver vamos a intentar algo Pinche cola Creo que ya sé por qué es güey Pero no tendría que pasar güey ¡No! ¡No güey! ¡Qué mierda güey! ¡Ah! Bueno yo creo que ya está Pero bueno señores Continuando con la padeo ¡Ah! Chingada ¿Entendete? ¿Te vas a seguir trabando Pinche chingadera Mierda Puedes irte a la verga Mucho a la verga Soy un conejo Chingada computadora de mierda Deja de trabarte Deja de trabarte mierda Me cagas O sea es que esto güey No, no, no puede ser De todo el puto diario güey De todos los días ¡Puta computadora mierda! Puedes irte mucho al coño ¿Sabes? Chinga tu madre Puta de mierda ¡Ah! ¡Me cagas! Pero bueno el día de hoy Vamos a contarles una Pa' tu aventura ¡Ah! Chinga tu culo culera A ver ¡Ah! ¡Qué la puta! ¡Ah! Chingada cola güey Deja de trabarte Cara de verga Ahí está ¡Wey! ¡No te trabes puta! Nada más donde te trabes culera Nada más donde... ¡Wey! ¡Te estás trabando puta! No te trabes puta Estoy seguro que esta chingadera Se trabó hace rato Que estaba grabando el otro video ¡Puta mierda! Es más Veta el culo Pinche Pinche madre culera ¡Chinga! Deja de trabarte mierda ¡Cagas! Y pues bueno Espero les haya gustado Este video si fue... ¡Ah! ¡Chingadera de mierda! ¡Ay! ¡Ay! Me caigo Porque soy la cámara pendeja ¡Chingada mierda! ¡Puta madre! Reacciona culera Se han detectado vibración ¡Chila tu madre! Ahora sí culera ¿Qué quería? ¡Chicas! ¡Chicas!